¿Alguna vez se han preguntado cómo se creó este mundo tan cuadrado? Yo no, pero se los explicaré. Investigando en la cubopedia y en la wiki Notch, he encontrado la respuesta a nuestro dilema. Todo empezó con Notch y su hermano, en un mundo muy simple, plano, aburrido. Ellos no sabían qué hacer, estaban aburridos. Hasta que un día, Notch, creó otros bloques. Su hermano creó los líquidos, como el agua y la lava. Así que juntaron los líquidos y crearon un bloque indestructible. Al cual bautizaron como obsidiana. Siguieron creando muchas cosas, hasta el punto de crear el mundo que conocemos hoy en día. Pero Notch quería aún más. Él quería crear vida, sin saber que lo lograría. Y Notch lo logró, creó vida. Y como gesto de hermandad, lo creó. A la imagen de su hermano, en vez de crearla tan solo a su imagen. Pero Notch no sabía que su hermano, en vez de sentir alegría, sentiría ira. Una ira incontrolable. Por envidia de que su hermano fue capaz de crear la primera vida. Pero Notch no se iba a quedar ahí, en tan solo crear una vida. Él quería más. Él quería crear millones de animales, criaturas hermosas, que ayudaran a su nueva creación. Un día, Notch, vio que su creación se estaba muriendo. Su creación necesitaba comida. Tenía hambre. Pero los vegetales no iban a satisfacer su hambre. Así que, supo que sus nuevas creaciones tendrían que ayudar a alimentar a su creación más valiosa. La cual, decidió llamar Steve. Después de estar incontables días trabajando, de día y de noche, logró crear su primera creación. Un cerdo. Pero eso no le bastaba a Notch. No, Notch quería más. Él quería crear más vida. Por lo cual, también llegó a crear a las vacas. Pero, dijo que eran demasiados animales de cuatro patas. Así que decidió crear a las gallinas. Así, satisfacer las necesidades de su hijo, Steve. Notch había creado para Steve varios de la misma especie. Pero Steve lo pensaba. Él pensaba que, si estos eran todos los que iba a tener, no serían suficientes. Así que decidió hacer establos con estos animales. Para que hubiera más que criaran, tuvieran hijos y él pudiera comer. Pero, a veces, a Steve le daba pena acabar con las vidas de estas creaciones. Aunque él sabía que era para darle comida. Él se sentía solo. Y estas creaciones eran lo único que les acompañaban. Los enceraba en huecos, ya que no tenía ningún tipo de bloque que fuera más alto para que no lo pudieran saltar. Entonces decidió no matarlos, dejarlos vivos, para que fueran felices y lo acompañaran. Seguía muriendo lentamente de hambre. Así que le pidió a Notch alguna arma para crear cosas. Notch le respondió, está bien Steve, te daré una cosa que creé junto a mi hermano hace pocos días. Que espero que te ayude a crear todo lo que tú quieras. Cuando logres crear algo, me darás la receta para que yo y mi hermano podamos mejorarlo. Ten, le dijo, le entregó la mesa de crafteo, la que hoy en día todos utilizamos y conocemos. Steve crafteaba y crafteaba, logrando conducirle a nuevas cosas, inventando nuevos artilugios, dándole función a algunas cosas, como los ores. Ya que él creó el horno, y supo que al fundir un ore, te daría algo para crear una armadura o un arma. Gracias a Steve, conseguimos todos los crafteos. Steve se pasaba todos los días solo, sin compañía. Él quería a alguien, alguien de su especie, pero no tenía a nadie. Uno de esos días, Notch lo vio, y supo que debía crear más de su especie. Así que, Notch lo pensó, y decidió crear más de ellos. Notch creó más vida, más gente que poblaría el mundo. Y al mismo tiempo, creó una raza, una raza femenina. Una raza que les daría la posibilidad de crecer aún más. Como Notch quería verlos a todos felices y en familia, creó a dos personas. Estaba ya el conocido Steve, pero decidió crear a Alex para que le hiciera compañía. Y así lograr que procrearan. Y crearan más vida. Pero no, Notch nunca se conforma con nada. Así que, decidió crear otras especies de animales. Empezando por el ocelote, que se espantaba siempre. El lobo, que le haría compañía a los humanos. Bueno, a los minecraftianos. El calamar, pues... Siempre debe haber algo inservible en el mundo. Inventó el caballo. Hasta que se le prendió el foco a Notch. Inventó el caballo. Bueno, ya me pongo más serio. Inventó al aldeano. Pero un día, el hermano de Notch no soportaría más estar bajo la sombra de su propio hermano. Él cambió. Él quería acabar con todos esos humanos. Así que, él mismo se transformó. En lo que hoy conocemos como... ¡Erobrine! Y decidió crear... Criaturas que destruirían a toda la humanidad. Para así acabar con las creaciones de su hermano... Notch. Erobrine se ocultó en una pequeña e inhóspita cueva. Donde nadie creería que creerían todas las bestias que hoy en día conocemos. Él creó una mina para disimular un poco. Él estaba ahí, pensando qué crearía. Y entonces, se le vino a crear estas bestias. Empezó con el sol. Una bestia que atormentaría a cualquier jugador. Luego de él, creó a su hermano. El esqueleto. Tendría la misma posición. Solo que sería... Solo que sería... Muy... Delgado. Después de él... Creó al creeper. De las bestias más atroces que existirían. Ya que al ser atacado, explotaría. Causando un inmenso... Que alegraría mucho a Erobrine. Luego creó la araña. Pensando en que muchos... Le temerían. Ya que tendría... Ocho patillas. Sería bastante pequeño. Pero bastante aterrador. Así que no se quedó atrás. Y creó a un hermano. Aún más pequeño. Y aún más atroz. Para su... Para el inmenso caos... De los Minecraftianos. Luego... Creó... A un hombre... Blaco y alto. El Linderman. Una de las criaturas... Más aterradoras. Con su mirada... Violeta. En las películas. Nadie creía que fuera malvado. Ya que no lo era. Era inofensivo al príncipe. Pero sí le atacaba. Una furia. Luego... Creó... A un cubo. Pensó que iba a ser más aterrador. Pero... Lo que no sabían... Es que... Tenían varios tamaños. Algunos inmenso. Y cuando se muriera... La sorpresa que se llevarían los jugadores. Ya que se multiplicaría. Luego... Creó... Al Lepisma. Una criatura que se ocultaría en la piedra. Pensarías que es pequeño y débil. Pero no lo es. Es la criatura más... Más... Detestada. De mi parte. Te va a atacar. Pero no solo él. Se va a multiplicar. Millones de Lepismas se te acercarán. Y si estás cerca de Lava... Adiosito a tu vida. Erobrine se sentía feliz con sus creaciones. Para atormentar... A todos los minecraftianos. Erobrine... Un día... Desató la guerra minecraftiana. Queriendo destruir a todos los minecraftianos. Con sus creaciones. Gracias. 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 Con un gran secreto al final de ella. Erobrine había encontrado lo que él quería. El valioso secreto de Notch. Esto convencería a todos los minecraftianos de entrar en guerra. Nada más y nada menos que las manzanas de Notch. Esto haría que cualquier persona tuviera unas ventajas en este mundo. Erobrine decidió tomar la apariencia de Notch para engañar a todos los humanos que había invitado a esta ceremonia. Invitó al menos a la mitad de los minecraftianos en una ceremonia de agradecimiento. Les dijo que les iba a otorgar una receta especial. Y eso hizo. Erobrine los había engañado por completo. Les entregó la divina manzana de Notch a todos los invitados. Para que así tuvieran un poder especial. Pero lo que no sabían ellos es que él quería causar la discordia. El caos entre los habitantes. Los que tenían la manzana y los que no la tendrían. Al darles las manzanas de Notch. Les dio ventajas. Como de elegir su propio estilo. De tener ventajas en el juego. Y a esta nueva raza de humanos los llamó Premiums. Erobrine logró lo que quería. Y aquí unos días después. Los minecraftianos entrarían en guerra entre sí. La guerra había empezado. Los no Premiums contra los Premiums. La desventaja que tenían es que había más Premiums que no Premiums. Y todos empezaron a morir lentamente. Notch lo veía a lo lejos. Y se sentía decepcionado de su creación. Sabía que Erobrine tenía algo que ver en todo eso. Así que decidió hacer tan solo una cosa. Notch se sentía triste. Por la decisión que iba a tomar. Abandonó su imperio ya que nadie estaba feliz. Se sentó bajo un árbol. Y decidió. Que su plan. Iba a actuar. Su plan era simple. Tan solo consistía. De que cada minecraftiano. Tendría un mundo entero. Para él solo. Que hiciera lo que quisiera. Era su decisión. Pero todos estarían. Solos. Solo habría uno en el mundo. Nunca se toparían dos. Por eso creó las Farlands. Para dividir cada reino. De cada individuo. Erobrine. Había logrado. Que quería. Separar. A los minecraftianos. Pero Notch. Se iba a quedar en el mismo mundo que Erobrine. Para acabar con él. De una vez. Por todas. Notch. Fue a enfrentarse contra su hermano. Pero su hermano le tenía. Un ejército preparado. Y una sorpresa. Al final. Del camino. Notch. Se seguía enfrentando. Hacia todos. Y de repente. El cielo. Se puso a llorar. Ya que eran demasiados. Para Notch. El sol iba equipado. Con su espada. Y su capa. Más valiosa. El intentaba. Llegar hasta arriba. Pero habían varios. Que lo intentaban evitar. Hasta que logró llegar a las escaleras. Para enfrentarse. De una vez por todas. Notch llegó hasta la cima. Pero Erobrine le tenía una sorpresa. Con el bloque que había creado. Decidió crear. Un nuevo universo. Lleno de malta. Se teletransportaron. Para empezar. La lucha final. La que decidiría. Quien sería. El verdadero. Gobernante de Minecraft. La lucha duró. Y duró. Y duró. Y duró. Pareciera que nunca tendría un fin. Pero lo tendría. Y siguió. La ardua batalla. Entre el bien. Y el mal. Una dura batalla. Que pareciera. No tendría. Así que. Notch decidió. Emplear su arma. Secreta. Su última creación. Pero para ello. Tendría que llevarlos. A un nuevo mundo. Conocido. Como el Lent. En la batalla. Notch. Decidió. Preparar. Con su mente. El portal. A su nueva creación. Lo único malo. Es que ese portal. No serviría. En este mundo. Así que lo preparó. Fuera. Del portal. Y debía encontrar la manera. De que esta batalla. Siguiera. Fuera. Del portal. La lucha siguió. Notch. Tiró a Aerobrain. Por el portal. Así que. Él también decidió. Lanzarse. Hacia él. Así que se siguieron peleando ahí. En el Lent. Junto. Al más. Poderoso de los enemigos. El Lendertragon. La nueva creación de. Notch. Los apoyaría. Para acabar de una vez. Con. Notch. Notch creó a varios dragones. Para que lo ayudaran. Para deshacerse de Aerobrain. De una vez. Por toda. Y lo logró. Así que. Notch. Decidió. Acabar. Con la vida. De su hermano. Para. Siempre. Así. Es como Notch. Destruyó. A su hermano. De una vez. Por todas. Y se quedó en este mundo. Junto a sus dragones. Y así chicos y chicas. Fue como se creó. Minecraft. Pero. ¿Qué pasó después con los. Con los premios. Y los nuevos premios. ¿Qué pasó con Notch? ¿Qué es todas las creaciones. Que ahora hay en Minecraft. Los mods. Y esas cosas. Chicos. Eso ya será historia. Para otro momento. Tranquilos. Lo importante es que sepan. Que así es como se creó Minecraft. Bueno. Les voy a. Decir unos detalles finales. Y ya. Los premios. Y los no premios. Encontraron la paz. Entre ellos. Encontraron la paz. Tiri. 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 Y empezaron a utilizar mods. Paquetes de recursos. Cambiar en Minecraft. Notch. Ya no se sentía tan mal. Supo que en el mundo. Había alegría. Por fin. Pero. Su hermano. No había desaparecido. Porco. Su rastro. Aunque. Por el mundo. No había desaparecido. Solo algunos. Tendrían la desfortuna. Encontra. Pero Notch. Estarás ahí siempre. Para ayudarte. Y así. Es como. Se inventó Minecraft. Fin. No es verdad. No es verdad. ¿Cómo que no es verdad? No. La verdadera historia. Como se creó Minecraft. Es muy sencilla. Y te la explicaré. Rápidamente. Mira guapa. Minecraft se creó con varios códigos. Que hizo Notch. Uh. Cuántos códigos. Sí. 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 Y muchos códigos. Y así es como se creó Minecraft. A base de códigos. Una computadora. Y un gran experto. De videojuegos como Notch. Tienes razón. ¿Ah sí? ¿Eh? No. Claro que no. ¿Eh? Muere. Nada más. Ya muere. 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 Ja. Muere. Ja. Ja. Muere. 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 Listo. Ya me deshice el intruso. Hay esta gente que entra sin tocar. No sé qué cosas dijo. Oye. ¿Qué pasó? No. Nada. No pasó nada. Eh. Bueno. Espero que les haya gustado. Esa grandiosa lectura. Y aprendieran. Cómo se creó. Este mundo tan cuadrado. Eh. Supongo que te tienen la duda. Espero les haya gustado. Si quieren más videos así. Pues danle. Denle un like. Si quieren más videos de este estilo. Ya se me ocurrean otras historias. Bueno. Espero que les haya gustado. Así que. Esto ha sido todo por mi parte. Adiosito. Bueno chicos y chicas. Como les dije. Pueden dejar su historia abajito en la descripción. Si es que quieren. Y yo. Haré el esfuerzo de. Intentar hacerla si me gusta. O si veo que. Está padre Uri. Y así. Sí. Sheila. Este. Pues haré un video de ella. Así que. Espero que les haya gustado el video. Y como dije antes. Adiosito. Uri. 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 Uri.